El secretario de Infraestructura Municipal, Germán Quintero, reveló que están listos los diseños para aplicar 22 nuevos kilómetros de placa huella para vías rurales en Montería. El funcionario dijo que los recursos están asegurados y con el Gobierno Nacional habrá más apoyo para sobrepasar la meta consignada en el Plan de Desarrollo para atender la red vial rural que ha sido desatendida por años. De la misma manera, dijo que la placa huella se aplica en los corregimientos de Guateque y San Anterito y que avanzan a ritmo acelerado y serán entregados antes de finalizar el año. Son 2.500 millones aproximadamente, donde en Guateque se están invirtiendo un total de 1.400 millones, acá en San Anterito 1.100 millones, son 750 metros lineales acá en Guateque, en San Anterito y en Guateque son 500 metros lineales. Con esto alcanzamos 1.2 kilómetros que sumados a los de Patio Bonito, que también son 1.2, completamos 2.4 kilómetros que los pondremos al servicio de la comunidad antes de finalizar el año. Paralelamente ya tenemos diseñados 22 kilómetros de placa huella, donde también en los próximos días estaremos socializando cuáles son esos corregimientos y veredas que se van a beneficiar y apuntándole a la meta que nos trazamos el plan de desarrollo de los 30 kilómetros, inversiones importantes y seguimos cumpliendo con el plan del Pacto de la Ruralidad. Los tramos que serán intervenidos serán anunciados en próximos días, cuando se socialice con las comunidades, pero anticipó que el criterio de escogencia obedece a las áreas más críticas y con alta vocación productiva, como lo determina el Pacto por la Ruralidad que firmó el alcalde.